Segunda etapa, trayecto de subida y bajada entre la estación terrena Bosque Alegre y el observatorio astronómico en Carlos Paz, Córdoba, sábado 11 de marzo de 1989. Ernesto Mario Soto ya está en carrera, con el Fiat 1, el primer tramo muy cortito de recta, unos 80 metros, primera curva, ahora ustedes lo tienen de espalda, el auto ya comenzando a trepar, uno de los mejores realistas de la República Argentina, del continente latinoamericano, ya circulando en el terreno que más conoce, en la trepada del observatorio, Fiat 1 número 21 y a punto de largar Gabriel Rayes en esta parte inicial de la competencia que tendrá un reagrupamiento arriba en el observatorio para de allí comenzar el descenso y ahí está Gabriel Rayes ya en carrera haciendo patinar los neumáticos en esta zona de mucha piedra, cabe recordar también que el circuito está, ahí entró demasiado abierto Gabriel. Sí, sí, elige una trayectoria de cualquier manera de acuerdo a la calidad de piso, ¿no es cierto Raúl? Puede elegir la trayectoria que más él crea conveniente, lo que es muy difícil aquí es someterse al cumplimiento de algún error, ahí está Soto trabajando bien, los errores acá se suelen pagar muy caros a partir de los 2 minutos 40 que hay aproximadamente en el trayecto de trepada. Recordemos que en esta parte que ustedes están viendo, ayer el más rápido fue Carlos Garro en 2 minutos 30 segundos 89 centímetros. Gabriel Rayes transitando entonces, curva a la derecha, una recta muy corta, Ernesto Mario Soto en un primer plano espectacular, el hombre de Villa Dolores, ya llegando a la parte de arriba, a la parte de finalización de este primer tambo, de lo que sería la primera serie. Y para usted señora que no lo terminó de entender, están corriendo con un minuto entre auto y auto, los mejores especialistas en la tierra y en la pista de la República Argentina, en esto que es el desafío de los valientes, y en ese primerísimo plano que seguimos observando, que realmente nos eriza la piel de un hombre que circula tan pero tan rápido como Ernesto Mario Soto, que ahora se pierde transitoriamente detrás de uno de estos cerros, y que va a aparecer en este sinuoso, veloz, en trepada, allí lo tienen ustedes, con las cámaras de Argentina, Televisora Color, en este esfuerzo que realmente estamos haciendo, transmitiendo desde la sierra, en esto que es una suerte de experiencia inédita para la televisión argentina. Llegó ya Ernesto Soto y se prepara entonces Juan María Traverso. Y el final de Soto fue espléndido, y ahí ya tenemos en pantalla a Gabriel Reyes, que es otra de las figuras consulares en esta presentación, un hombre nacido aquí, profesionalizado aquí, un hombre de rally, por decirlo de alguna manera, y que nos tiene acostumbrados a este tipo de maniobras como las que van siguiendo. Gabriel Reyes también con un auto color blanco, ahí lo tienen ustedes transitando. Observen ustedes cómo hace fuerza Gabriel, tratando como de impulsar el auto, como aquellos cartistas que hacen fuerza con su cuerpo para darle mayor velocidad, o al menos un intento que la inercia lo apoye, lo mismo hace Gabriel en este Fiat Uno. El tiempo de Ernesto Soto fue de 2 minutos 34 segundos, 78 centésimas, a 83 kilómetros, 73 metros por hora. Roberto, espléndido el tiempo de Ernesto, si tenemos en cuenta que ayer en la ida estableció 2 minutos 40, 61, es decir, que bajó prácticamente 6 segundos en relación a la prueba de ayer. Espectacular. Juan María Traverso, el hombre que realmente concita la atención de todo el público, uno de los grandes ídolos del automovilismo argentino, corriendo en la sierra, prácticamente a la par, de igual a igual que los realistas que nacieron deportivamente en este terreno, fue el tercero más rápido ayer y dictó cátedra. El tiempo para Gabriel Ray es 2.36.90, esto es, 2 segundos, 2 sesentésimas, más lento, o tardó más, que Ernesto Soto. Soto ganando entonces la primera parte, dos realistas de excepción, Soto y Rayes, que acaban de llegar, la diferencia, insistimos, lo que dijo Roberto, 2 segundos, 2 sesentésimos, en favor de Ernesto Mario Soto, quien indudablemente le encontró la vuelta, algunas dudas, observen cómo levantó un eumático delantero derecho, acomoda de nuevo el auto, Traverso espectacular, y acaba de finalizar entonces, en la entrada del observatorio, una de las zonas más pintorescas de la sierra cordobesa, y que tiene además el interés turístico, de una zona donde se puede observar y aprender, con el observatorio, y allí, ya a punto de iniciar, Jorge Vecham. Ahora, eh, se conoce el tiempo de Traverso, y se altera la clasificación, porque Traverso hace 2, 35, 63, es decir, 85 centésimas, más que Soto, pero también, es más rápido que Gabriel Rayes, por lo tanto, una suerte de clasificación, hasta estos momentos, en la trepada, es primero Ernesto Soto, segundo Traverso, y tercero Gabriel Rayes, obviamente, esto puede surgir modificaciones, a medida que vayan llegando los pilotos. Jorge Vecham, transitando en esta parte de la meseta, de la sierra cordobesa, otro de los hombres, muy, pero muy fuertes, observen ustedes, deja deslizar el auto, curva a la izquierda, el saludo de su público, y ya a punto de finalizar, también terminó entonces Jorge Vecham, y se prepara, mientras está transitando, Mario Estilo, con el número 10, se prepara Norberto Gianre, y Guillermo Romero. Yo estoy absolutamente atento, a lo que marcan los cronómetros, en este caso, para tratar de ir orientando a la gente, a partir de qué es lo mejor, que puede hacer, cada uno de los pilotos. Desde ya que está haciendo lo mejor, ahora fíjate vos, Jorge Vecham pasa a ser el primero, el más rápido en la trepada, su tiempo, 2 minutos 34 segundos, 53 centésimas, y es más rápido que Soto, por 25 centésimas, algo que ustedes pudieron apreciar, a través de lo que mostraba Argentina Televisora Color. Sufriendo entonces, modificaciones permanentes, lo que indica, que aquí uno, es más rápido que otro, en cada tránsito, en cada pasada, y que la clasificación, puede sufrir alteraciones, de manera permanente. El número 10, es Mario Estilo, es uno de los cordobeses, que más perspectivas, tiene de acercarse, en el clasificador final, por cuanto, en Buenos Aires, clasificó en el octavo lugar, y acá tiene muchas posibilidades, de estar entre los mejores, porque es un hombre, también, de extracción, montañista, y seguramente, con el tiempo que vamos a tener, nos va a confirmar, el buen andar, que tuvo en esta trepada, desde Bosque Alegre, al observatorio. De cualquier manera, Raúl, habrá que convencerse, que especialistas, y en este tipo de escenarios, los hay. Lo que acaba de hacer, Becham, está marcando un poco, el estilo, de lo que, estábamos nosotros, aseverando. Y a propósito de estilo, el que se ubica, es Mario Estilo, con 2.36.88, en cuarto lugar, y desplaza a Rayes, una clasificación en la trepada, hasta estos momentos, el más rápido, Jorge Becham, por 25 centésimas, Ernesto Soto. Nos ubicamos entonces, quienes están en la pantalla, el número 16, ese auto color negro, es Norberto Gianre, hombre también, de la ciudad de Córdoba, un rápido montañista, subcampeón, de la clase 1, 1988, es un hombre, muy espectacular, pese a que, no ha tenido, grandes resultados, pero muy espectacular, en la montaña, y ya veremos su registro, seguramente, va a estar entre los primeros, no tenga usted ninguna duda, otro auto que larga, también está, Guillermo Romero, y Omar de Giovanni, en el circuito, transitando, ahí está precisamente, Guillermo Romero, hombre de Cruz del Eje, el campeón, de la clase 1, 1988, como mueven las manos, el movimiento permanente, y ahí está, Omar de Giovanni, ahora aparece, Norberto Gianre, esto es, los especialistas en montaña, se están dando el gusto, en esta trepada, Raúl, porque Norberto Gianre, ahora hace el segundo tiempo, y la clasificación, pasa a ser, el más rápido, Jorge Bellan, en la trepada, por 23 centésimas, más rápido, que Norberto Gianre, por 25 centésimas, esto prácticamente, es no existir, en materia de diferencias, Ernesto Soto, por 1,10, a Traverso, por 2,35, a Mario Estilo, y por 2,37, a Gabriel Reyes, Guillermo Romero, en pantalla, auto color rojo, acaba de terminar, también puede, hay que estar expectante, al tiempo de Romero, mientras se prepara, para alargar, entonces, Ernesto Tito Bessone, quien ayer bajó, desde el observatorio, Bosque Alegre, muy pero muy rápido, ahí lo tenemos, a Omar de Giovanni, otro montañista, usted se preguntará, por qué los montañistas adelante, claro, porque Giovanni, entre otros, en las pruebas clasificatorias, pudieron marcar la diferencia, con los piteros, y de esa forma, largar en primer lugar, la clasificación, para Guillermo Romero, si cabe Raúl, en estos momentos, es séptimo, 2 segundos, 52 centésimas, más lento, que Jorge Besson, que hasta el momento, es el más rápido, 2,34, 53, para la trepada, de 3.600 metros, recordemos, que ayer, el más rápido, había sido Carlos Garro, en ese mismo tramo, pero hoy, están andando todos, mucho más fuerte, que en la víctera, y mucho más parejo, por lo que veo, Guillermo Romero, entonces, quedó clasificado, en la séptima colocación, mientras Omar de Giovanni, está transitando, la última parte sinuosa, bandera ajedrezada, que desciende, sobre el capó, de ese auto, y ahí está, también, Osvaldo Cocho López, quien también, tuvo un buen registro, ese es, Ernesto Tito Bessoni, el ganador, en Buenos Aires, que hizo una tarea, en clasificación, Raúl, muy interesante, teniendo en cuenta, que los antecedentes, de Besson, en la montaña, son nulos, absolutamente nulos, el número 11, Osvaldo Cocho López, auto color celeste, trepando en esa parte, moviendo, derecha e izquierda, Cocho López, también ayer, estableció, el noveno tiempo, en la general, de las pruebas, clasificatorias, lo que indica, que la ductilidad, de Cocho López, no en vano, hace 22 años, que está en el automovilismo, mucho en pista, pero también, algo en montaña, Omar de Giovanni, se ubica, octavo, con sus 2,38, 77, es decir, a 4 segundos, 24 centésimas, vio usted, como a Cocho, ahí se le desacomodó, el auto, comenzó a sinzaguear, y de esta forma, perdió algo, algunas décimas, porque sin duda, en esa, que parece espectacular, se pierde terreno, aquí en la montaña. Ahí tenés uno de los, favoritos, favoritos, vamos, acá favoritos son todos, pero uno de los grandes candidatos. Carlos Garro, quien ayer, en el descenso, tuvo problemas, prácticamente, quedó al borde, de un precipicio, cuando se le trabó el auto, en una curva, de primera velocidad, y quedó muy, pero muy demorado. Ernesto Bessone, en la parte final, de la trepada, el número seis, les recordamos, que ya han finalizado, esta primera parte, de la primera serie, en el observatorio, nueve autos, Tito Bessone, transitando el último sector, también está, Cocho López, Carlos Garro, y a punto de largar, Oscar Castellano, quienes están transitando, esta parte de la montaña cordobesa, en estos precisos instantes. La última parte, para Tito Bessone, curva a la derecha, la pequeña recta, entrepada, y finaliza, su actuación, y atención, porque ahí está, a punto de iniciar, la competencia, nada más y nada menos, que Carlos Alberto Reutemann, es eso, Oscar Castellano, el número doce, autocolor blanco. Otra muy buena tarea, de este hombre, de turismo carretera, ayer en pruebas de clasificación, con muchas ganas, de seguir progresando, el tiempo de Ernesto Bessone, 2.39, y le permite ubicarse, en décimo lugar, en la trepada, a 4 segundos, 47 centésimas, del más rápido, Jorge Besson. Con la imagen, de Carlos Reutemann, rápidamente, ¿cómo clasificamos, hasta el momento, Roberto? El más rápido, fue Jorge Besson, por 23 centésimas, le ganó a Norberto Gianré, por 25 centésimas, Ernesto Soto, por 89 centésimas, a Cocho López, por 1.10, a Juan María Traverso, por 2.35, a Mario Estilo, por 2.37, a Gabriel Rayes, por 2.52, a Guillermo Romero, por 4.24, a Omar De Giovanni, y por 4 segundos, 47 centésimas, a Ernesto Besson. Un montañista, hasta ahora, está adelante, en la trepada. Los relojes, por supuesto, han dicho lo suyo, en esta trepada. Jorge Besson, fue el más rápido, 2.34, 53, a 83 kilómetros, 87 metros. Segundo, Roberto Gianré, a 23 centésimas, tercero, Ernesto Soto, a 25 centésimas, cuarto, Cocho López, diríamos que aparece aquí, el primer pistero, a 89 centésimas, quinto, Carlos Alberto Garro, 92 centésimas, atención con esto de Garro, porque puede ser fundamental, en el momento de la definición total, del desafío. Sexto, Juan María Traverso, a 1.10, séptimo, Mario Estilo, a 2.35, octavo, Gabriel Rayes, a 2.37, ¿sí? Se largó entonces, el descenso, ahí viene Ernesto, Mario Soto, van a ver ustedes un espectáculo, habrá que seguirlo muy de cerca, la bajada de Ernesto Soto, ayer fue la más rápida, y realmente impresionante, cuidando el auto, como una máquina de calle, pero velocísimo, velocísimo, el hombre de Villa Dolores, allí lo ven ustedes, transitando, seguramente en cuarta velocidad, del rebaje a tercera, curva en segunda, hacia la derecha, allí está tomando esta recta, pequeña recta, curva a la izquierda, Ernesto Mario Soto, uno de los candidatos, en esta competencia, en este desafío de los valientes, tratando de resarcirse, de lo que había hecho en Buenos Aires, donde ocupó el decimocuarto lugar, en la zona del puente, ahora mientras aguardamos, con esa cámara, en esta zona precisamente, en la que ayer Roberto, te cuento, yo estaba viendo, en las pruebas de clasificación, un paso impresionante, allí, como los autos, se iban tratando de acomodar, para enfilar hacia el puente, la máquina número 17, Gabriel Rayes, el hombre de Villa Carlos Paz, también de la provincia de Córdoba, ahí está tratando, de descontar el terreno, que perdió, algo le debe haber pasado, a Gabriel en la subida, porque estuvo muy lejos, estuvo más de dos segundos, del más veloz, es el número 17, tiene color blanco, es de la provincia de Córdoba, es uno de los hombres, más vehementes, del rally argentino, y que naturalmente, es uno de los hombres, con máximas aspiraciones, en esta competencia, donde el mejor se desenvuelve, están bajando, están en plena cierre, miren la velocidad que desarrolla, tercera, segunda, curva a la derecha, pero se advierte algo, Gabriel, van más por el medio de la pista, que en otro momento, se me ocurre, que está bajando más, cuidadosamente, muy veloz, pero mucho más cuidadosamente, y como esto tiene, por una parte de algunas charlas, que hemos tenido, a lo largo de tantas horas, de conversación en la montaña, quiero, creo, creer, advertirlo, de pronto, cualquier manera, uno lo puede dejar desairado, en cuanto a, a lo que pueda estar opinando, pero lo veo, como queriéndose cuidar más, observe lo que va circulando, mucho más por medio del camino. Va tratando seguramente, de rescatar, las partes, o evitar las partes de la huella, que ya está muy, pero muy marcada, mientras tanto, se va acercando Ernesto Soto, ya en la recta final, la última curva de 90 grados, y estará terminando esta parte, esta primera serie del rally, ya lo tenemos con nosotros, termina, terminó, Ernesto Soto, la primera parte, y ya ingresa al sector de Parque Cerrado, inmediatamente tendremos el tiempo, mientras, el número 8, de Juan María Traverso, está descendiendo en la montaña, ayer fue espectacular, el descenso, de Juan María, moviendo las manos, como sólo él sabe hacerlo, número 8, color blanco, en las sierras de Córdoba, transitando en la parte de regreso, de este desafío de los valientes, con el Fiat 1, que ya tuvo su comienzo, el sábado pasado, en el Autódromo de Buenos Aires, con la victoria, de Ernesto Tito Besoni, llegó Soto, lo estamos tratando, de buscar a Juan María Traverso, porque están corriendo, seguramente, ha habido un accidente allí, atención, atención, y seguramente, está detrás de ese, de esa mata, de esa cantidad, de vegetación, que hay allí, un poco de montaña, no, pero, estamos con la llegada, entonces, en instantes, Gabriel Rayes, ahí salió, muy lento, muy lento, Juan María Traverso, con el neumático delantero, derecho, desañando, notablemente, le ha tirado la montaña, Juan María, la venía muy rápido, muy espectacular, ahí está Traverso, tratando de recuperar, se le va a hacer muy difícil, quedar entre los 10, mientras Gabriel Rayes, ya acaba de finalizar, entonces, el sector, y tenemos el tiempo, de Ernesto Soto, inmediatamente, el de Gabriel Rayes, Ernesto Soto, hace 2.24.25, para la bajada, esto es, andar muy, muy rápido, y ganarle a Gabriel Rayes, por 7 segundos, 7 centésimas, es así, es así, yo te confirmo, te confirmo, que Gabriel Rayes, tiene que tener algún inconveniente, en el auto, mientras vemos a Jorge Bescham, y atención con Bescham, que fue el ganador, de la trepada, seguramente Gabriel, ha tenido algún inconveniente, porque en términos normales, la diferencia, entre Soto y Rayes, en este trayecto, no puede ser superior, a los 2 o 3 segundos, bueno, ayer inclusive, había sido de centésima, nada más en clasificación, seguro, pero de cualquier manera, a mí me va a gustar, seguir avanzando, en la clasificación, Raúl, ¿sabes por qué? Porque acá, hay 10 que tienen que seguir en carrera, y 10 obviamente, van a quedar eliminados, y la instancia fuerte, se puede llegar a vivir, en las segundas etapas, Mario Alberto Estilo, transitando también, en esta parte, de los retomes, y atención, que con este tiempo, que seguramente, nos va a entregar, Juan María Traverso, si el retraso fue mucho, para Carlos Garros, se le abren perspectivas, interesantísimas, de estar al tope, en el desafío, en la clasificación global, por supuesto, de cualquier manera, hasta el momento, tenemos, dos recorridos completos, entre subir y bajada, hoy, Ernesto Soto, 4.59.03, 7 segundos, 7 centésimas, más rápido que Gabriel Ray, es que los dos trayectos, los hizo, en 5 minutos, 6 segundos, 10 centésimas. Claro, en el descenso, le sacó prácticamente, 5 segundos Soto a Ray, Traverso lentamente, llegando muy lentamente, con problemas, en la parte delantera, derecha, de su auto, ya finalizó, el descenso, mientras vemos, a Norberto Gian, espectacular, en Córdoba, le dicen, el recalde Chico, claro, Chico, porque es, alguien de una nueva camada, aunque no en edad, tiene 38 años, maneja como los dioses, en la montaña, ¿no le dice el peladito también? También el peladito, es, uno de los hombres, más rápidos, en la trepada, fue quinto, y ahora trata, de mejorar, ese registro, para asegurarse, su participación, en la segunda serie, en la que quedarán, los 10 más veloces, computando, el tramo, de ida y de vuelta, muy bien, Norberto Gian. Ahora conocemos el tiempo de Gabriel Rayes, conocemos el tiempo de Bessam, y el de Soto, y también el de Juan María Traverso, y la clasificación queda a Soto, Gian, Gian, perdón, Gian, Gian, que ahí, espectacular, prácticamente, se salvó de milagro, de que el auto, se tumbara, lo pudo dominar, pero perdió, dos o tres segundos, considerables, mientras Mario Estilo, está llegando, y enseguida, le entregamos una clasificación, Mario Estilo, curva de 90 grados, recta final, los últimos, 80 metros, termina el piloto cordobés, y a Gian, seguramente, esa secuencia, que ustedes vieron, le hizo perder mucho terreno, también impresionante, lo que está haciendo, Guillermo Romero, perdió terreno ahí, y esto es importante, que lo señalemos, hay algunos pilotos, que son muy espectaculares, por su derrape, derrape controlado, porque el auto se le da, pero, en síntesis, en general, cuando ello ocurre, están perdiendo terreno. No es tan fácil, además, hacer pasar la cola, cuando la tracción es delantera, Raúl, y entonces, se pierde tiempo, porque se traba el auto, y esto es lo que, justamente, la ortodoxia indica, como que no hay que hacer, para que el auto pueda deslizarse, más suavemente, y con ello, consecuentemente, andar más rápido, que es lo que se busca, ¿verdad? Sin duda, Juan María Traverso, estableció un tiempo, muy, pero muy elevado, 3 minutos 19, en el retorno, y esto, seguramente, seguramente, le impedirá, estar entre los 10, clasificados, para la segunda serie. Norberto Gianni, en la parte final, la última recta, curva de 90 grados, y ahora finaliza, y será importante, que tengamos en cuenta, el tiempo de Gianni, aunque sepamos, que ha tenido alguna demora, por la secuencia, que nosotros advertíamos, en la cámara. Omar De Giovanni, color negro, número 19, otro mediterráneo, transitando en el terreno, que más conoce. Te doy el edadlo de Gianni, espectacular, está tercero, y si ya quieren, se los recuerdo, Soto, el más rápido, en el I y vuelta, 4'59'03, a 86 kilómetros, 70 metros de promedio, segundo, Belcham, a 2 segundos, 0'09 centésimas, tercero, Norberto Gianni, a 2 segundos, 90 centésimas, y estamos dando, los dos sentidos de marcha, cuarto, Mario Estilo, a 4'42, quinto, Gabriel Reyes, a 7'07, y sexto, Juan María Traverso, a 55 segundos, 94 centésimas. Omar De Giovanni, en la parte final, de este trayecto, en el regreso, en la bajada, y me quedo pensando, en el tiempo de Soto, 4'59'03, para la ida y la vuelta, da escalofrío, pensar hacer, los 3 kilómetros, 700 metros, Guillermo Romero, controlando esa curva, los 3 kilómetros, 700 metros de ida, y de vuelta, en ese registro. Mirá, da la sensación, de que ayer, este, todo el mundo escondía, pero fundamentalmente, si había uno que escondía, y mucho era Soto, porque fue, muchísimo más rápido, en la trepada, y muchísimo más rápido, en la bajada. Sin duda, sin duda. Bueno, no hay nada que descubrir, Ernesto Mario Soto. Es realmente, uno de los pilotos, espectaculares, impresionantes, por su eficacia, más que por cómo se traslada, en el terreno, en el que él sabe. Porque uno lo ve, y parece que fuera despacito. Es que justamente, es donde, más se advierte, al piloto que anda rápido, ¿no? A que, a que no es tan espectacular, pero que de pronto, va copiando el piso, de manera tal, que no pierde, los segundos necesarios. Cocho, cocho, lo alcanzó a detener, ustedes lo vieron, en ese retome, peligrosísimo. Ahí aparece de nuevo, número 11, Osvaldo Cocho López, Autocolor Celeste. Ernesto Mario Soto, que Vecham segundo, en esta primera serie, tercero quedó, Norberto Gianre, cuarto Mario Estilo, quinto Carlos Garro, sexto Gabriel Reyes, séptimo Omar De Giovanni, octavo Ernesto Tito Besone, noveno Guillermo Romero, décimo Guillermo Maldonado, eliminados, undécimo Oscar Castellano, y luego, Osvaldo Cocho López, Lionel Friedrich, décimo cuarto, Carlos Reutemann, décimo quinto, Silvio Oltra, y más atrás, Miguel Ángel Guerra, Juan Carlos Giacchino, Roberto Mouras, Jorge Ollanart, y vigésimo, luego de un accidente, en el descenso, Juan María Traverso. Comienza entonces, la segunda serie, Ernesto Soto, en línea de partida, la trepada otra vez, recorriendo el mismo escenario. En definitiva, ahora hay que ganar la carrera, ahora hay que acelerar más y más, porque el número de eliminados es menor y porque es mayor, y porque el que va quedando es inexorablemente aquel que marcha hacia el triunfo total y definitivo. Y vamos a ver si vamos a ver los autos decididamente más rápidos que lo que parecía imposible, que lo que veíamos hace un ratito. Hay una sola duda que me cabe, esto es tantos golpes sobre la piedra, de pronto puede traer algún problemita de alineación. Vamos a ver, a ver cómo se desenvuelven los hombres y estas soberbias máquinas. Y ahí se sabrá quién cuida más el auto. Yo creo que a esta altura ya no lo cuida más nadie. Claro, pero precisamente sabiendo aquellos más rápidos, los que tienen más posibilidades de ir pasando las eliminatorias, que hay que seguir transitando, al auto lo tienen que ir llevando lo más rápido posible, pero cuidándolo porque le queda carrera por hacer. Ernesto Mario Soto ya largó entonces la parte de trepada en la segunda serie, les recordamos que quedaron eliminados Castellano, López, Friedrich, Reutemann, Traguerra, Giacchino, Mouras, Ollanart y Traverso, y está dispuesto a alargar Jorge Becham con otro auto color celeste, pero con el número 14, mientras vemos impecable el tránsito de Ernesto Mario Soto, un hombre sumamente prolijo en la montaña, pero tan prolijo como rápido. El número 21 de Villa Dolores, múltiple campeón del Rally Argentino, con perspectivas de viajar a Europa para participar en el campeonato italiano, pero en el mientras tanto seguirá haciéndolo en el Rally Argentino. Y ya largó la competencia con un minuto de diferencia Jorge Becham, el número 14, otro cordobés de la capital en este caso, ya en plena trepada en esta recta, que luego lo deja en esa curva a la derecha que ustedes están advirtiendo, mientras volvemos entonces a Ernesto Soto al comienzo, a la punta de la carrera. Se hace notable que el camino más poseado, más movido, la tierra está más floja, esto es el ir y venir de los autos. De cualquier manera, Soto cambia algunas trayectorias y vamos a ver en el comparativo si es más rápido ahora que en la vuelta anterior, es decir, que la trepada anterior que hiciera hace muy pocos minutos y que todos veamos cómo la concretaba de maravillas. Jorge Becham, el número 14, un auto de color similar al de Soto, los dos autos que están transitando por la trepada al observatorio, este lugar bellísimo en la Sierra Chica. Ahí está Soto en plena trepada, la parte más lenta de este ida y vuelta. Ese es el retome en el que Osvaldo Cocho López en el descenso se fue y perdió considerable terreno, perdiendo la posibilidad de quedar entre los 10 clasificados para esta segunda serie. Mucho público a lo largo y ancho de todo este recorrido. Los últimos 300 metros va a tener un zigzag muy rápido, curva a la derecha, a la izquierda y luego entonces la parte final. Observen ustedes, rapidísimo, ahí entró levantando la trompa de su auto. A 82 kilómetros 92 de promedio, el tiempo de Soto, 2.36.29 para esta trepada. Un poco más lento, puede ser cuestión de pisos. Sin duda, veremos la comparación entonces con los otros pilotos si son más rápidos o menos rápidos que en la vuelta inicial para saber si el piso se está desmejorando y esto está obligando a que los registros se vayan más arriba. Ya está también Mario Estilo, ya está también transitando Mario Estilo, mientras Jorge Becham, atención con este rapidísimo realista de la provincia mediterránea, ahí finaliza y tendremos el primer referencial para saber entre Soto y Jorge Becham, quien se había olvidado el casco y tuvo que pedir uno prestado en este tramo de ida de la segunda serie del desafío de los valientes. Y ese es Norberto Yandre, ya tenemos los tiempos. Y bueno, Jorge Becham fue más rápido que Ernesto Soto y sacó 26 centésimas nada más. Decir que es más rápido es casi un eufemismo porque 26 centésimas es prácticamente nada en este camino. Becham y Soto, primero y segundo respectivamente en esta trepada. Y para Carlos Garro, que recién largaba con ese Soto blanco número 20, mientras vemos en pantalla al 16 de Norberto Yandre, es fundamental esta trepada y luego el descenso, porque si queda entre los cuatro más rápidos que pasa la próxima serie, ya casi, casi que podríamos hablar de que Garro sería el ganador del desafío. Pero habrá que ver, está transitándolo rapidísimo, Yandre espectacular, haciendo prácticamente volar el auto, mientras Gabriel Rayes tratará de tomarse revancha de un tiempo que no fue seguramente el que a él lo dejó conforme en la trepada. Mario Estilo, otro de los candidatos. Muy rápido en la montaña. Sí, yo diría que es un piloto sensacional, en términos de días donde todo le sale bien, pone el auto como pocos, y de una prolijidad en la maniobra decididamente distintiva de los buenos pilotos de rally. Lo vimos aquí con nosotros y lo vimos con alegría, Alberto Baldinelli, que ustedes recordarán que no pudo largar en Buenos Aires por un problema judicial, nos aclaró su tema, simplemente era una situación en la que él no había respondido y que lo mandaron a llamar exactamente el día en el que él tenía que correr y de esta forma tuvo que obligarse a desertar de esta competencia. Carlos Garro transitando en esta zona, pero ya tenemos tiempo. Jorge Bellan, el más rápido entonces, le saca 26 centésimas a Ernesto Soto y un segundo, 86 centésimas a Norberto Yanré en esta segunda trepada de hoy. Carlos Garro ya prácticamente en la parte final, el hombre de Río Cuarto. Ahora aparece Mario Estilo primero en la trepada, su tiempo 2.35.60, segundo es Bellan a 43 centésimas, tercero es Soto a 69 centésimas y cuarto queda Yanré a 2 segundos 29 centésimas. Impresionante entonces lo de Mario Estilo, 2 minutos 35 segundos, 60 centésimos para la ida, clasificándose como el más rápido y habrá que aguardar que Carlos Garro llegue para saber su tiempo y saber de qué manera está clasificando en este tramo de ida de la segunda serie del desafío de los valientes. Aquí en la provincia de Córdoba está terminando, curva a la derecha, terminó la parte de trepada Carlos Garro y se prepara a alargar Ernesto Tito Bessone. Gabriel Rayes, trepando. Y acá tenés uno de los puntos altos de la carrera, Raúl. ¿Uno de los? Puntos altos de la carrera. ¿Te emociones? Sin duda, sin duda. Mirá quién está primero ahora. El mejor tiempo para Carlos Alberto Garro en la trepada, 2, 34, 66, por 94 centésimas, se gana a Mario Estilo, por 1 segundo 37 centésimas a Jorge Bessam, por 1 segundo 63 centésimas a Ernesto Soto, y por 3 segundos 23 centésimas a Norberto Yanré. Y Garro hace un tiempo superior, inclusive, a lo que había hecho, es decir, más rápido, a lo que había hecho en el tramo de ida en el día de la fecha. Sin duda, impresionante lo de Garro, con todas las luces prendidas, entonces, está clasificando entre los 4 más rápidos, lo cual le da la perspectiva de llevarse el desafío de los valientes. Ernesto Tito Bessone, el número 6, auto, color rojo, en la trepada. Ernesto Tito estaba contentísimo de estar entre los 10 más rápidos, teniendo en cuenta su condición de visitante en este terreno, que no es el que le corresponde a él. El 19, de Omar De Giovanni, otro de los cordobeses que anda fuerte en este tramo. ¿Lo clasificamos a Gabriel ahora? Señor. Bueno, primero Garro, 2'34'66", a 94 centésimas, está Mario Estilo, Gabriel Rayes a 1'34", está tercero, Jorge Bellam, 1'37", está cuarto, 1'63", de diferencia entre Garro y Garro, está quinto, Norberto Janre está sexto, a 3 segundos, 23 centésimas. Confirmamos entonces que en la trepada, Ernesto Roto no le resultó un tramo feliz, está quedando eliminado, pero claro, falta el descenso todavía, es por suma de tiempo, si ustedes lo recuerdan, pero está quedando quinto, quien fuera el ganador de las pruebas de clasificación ayer, y el ganador del primer tramo. El número 3, que corresponde a Guillermo Romero, y ese es Ernesto Tito Besón, en la parte final. Garro, estilo Rayes, Vecham, Soto, Janre y De Giovanni, que acaba de terminar, y que queda en la séptima coloración. Exacto, sí, sí, a 3'33", el más rápido, Carlos Garro. Correcto, están finalizando entonces, Ernesto Tito Besón, Guillermo Romero, y Guillermo Maldonado, los 10, que largaron en la segunda parte, en la segunda serie, de este desafío de los valientes, estamos aguardando la finalización por parte de Ernesto Tito Besón, ahí está en el tramo de la meseta, sobre el observatorio, prácticamente a metros, de donde se encuentra este observatorio físico, finalizó el hombre de Maderos. Ernesto Soto, en el descenso, habrá que observarlo, y muy bien por la circunstancia que apuntábamos antes, obstinado por estar entre los cuatro punteros, obstinado por demostrar que es uno de los realistas más rápido, aunque aquí ya no tiene que demostrar nada, Ernesto Soto en el descenso, en el que tratará de descontar la diferencia que le han sacado, Carlos Garro, quien fue la más rápida en la trepada, Mario Estilo, Gabriel Reyes, Jorge Bestiam, Ernesto Soto, que quedó quinto, Guillermo Romero sexto, Norberto Gianri séptimo, Omar De Giovanni, Ernesto Bessoni, Guillermo Maldonado, en ese orden, quedaron clasificados 10, en esta segunda batería del desafío de los valientes. Y bajan muy rápido, Soto, decididamente rápido. Ahí está llegando a una zona de retome, lo tienen ustedes, en un plano de atrás, Ernesto Soto, cuando se apesta a alargar desde arriba, Jorge Bestiam, desde la zona del observatorio, curva a la derecha, en tercera velocidad, y ahí está el número 14, Jorge Bestiam, otro de los que se está asegurando de mantener el ritmo parejo, que tuvo en la trepada la participación en la serie semifinal, que vendrá luego con los cuatro autos más rápidos. Jorge Bestiam, de la ciudad de Córdoba, delante de él, precediendo, abriendo el camino en este descenso, Ernesto Soto, y ya alistándose para alargar entonces, Norberto Gianri. Soto había hecho 2.24 en la bajada anterior, 2.24, 25, 2 minutos, 24 segundos, 25 centésimas, vamos a ver cuál es su tiempo ahora, y si es que ha mejorado realmente, todo lo que él se proponía para seguir en la lucha. Ernesto Mario Soto, número 21, quien está abriendo la ruta, está descendiendo, tratando de ganar el terreno que perdió en la trepada, tratando de clasificarse entre los cuatro, ese es Jorge Bestiam, quien está segundo en el camino, en este orden de alargada, y ahora ya está Norberto Gianri, también, otro de los hombres velocísimos, en este trazado. Está por llegar Ernesto Soto, será importantísimo ver para la referencia, con la, con el descenso anterior, si ha estado en un tiempo parecido, curva de 90 grados, está terminando, Ernesto Soto terminó, terminó Soto el descenso, freno, a parque cerrado, Norberto Gianri, que rápido que baja. Impresionante, Gianri. Retome, curva a la izquierda, y tenemos ya el tiempo de Ernesto Soto, 2.26.14, es el tiempo de Soto, y les recordamos, casi dos segundos más rápido, que en el descenso anterior. No, 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 2.26.14, es lo que hace ahora, antes había bajado a 2. Más lento, perdón. 24.25, sí, un poco más lento, 85 kilómetros, 71 metros, su promedio, el de antes era 86, 78, pero está bien, esto ya es una referencia, vamos a ver qué pasa con los demás, porque también puede ser más lento los demás. Por supuesto, esa era simplemente la primera referencia que podríamos entregar, Jorge Bécham, también terminando, la última curva, desde distintos ángulos, allí está, 90 grados, a la derecha, bandera cuadros, terminó Jorge Bécham, y ahora sí tendremos la primera referencia, importante con lo que haga el piloto de la ciudad capital, de esta provincia mediterránea, mientras tenemos en pantalla, muy abierto ahí, Mario Alberto Estilo. Bécham, 2.26.78, prácticamente repite su tiempo de bajada, del tramo anterior, apenas 20 centésimas, 20 centésimas, más rápido que lo que había, más lento, perdón, que lo que había sido anteriormente, también más lento Bécham. Y en la suma de tiempos de la subida y de la bajada, entre Soto y Bécham, Soto, más rápido, por solamente 38 centésimos. Pero de cualquier manera, son los 38 centésimos, que por lo menos en principio, necesitaba descontar, para estar entre los cuatro. Vamos a ver ahora, porque tiene que estar entre los dos, ¿no? Norberto Gianre, Norberto Gianre, está también terminando, la parte del descenso, última curva, también están transitando, Mario Estilo y Carlos Garro, y se apresta a alargar Gabriel Reyes, ahí está Carlos Alberto Garro, rapidísimo en ese descenso. Y acá se está jugando el desafío de los valientes. Aquí se juega el título grande, el premio grande, el premio mayor. El tiempo para Norberto Gianre. Exactamente, de 2 minutos, 28 segundos, 8 centésimas, a 3 segundos, 54 centésimas, de Ernesto Soto. Esto significa que Soto, entonces, bajó rapidísimo, como lo presumíamos. Es cierto. Está terminando, entonces, la parte del descenso, Mario Alberto Estilo, el número 10, color blanco, y ese es Carlos Garro, jugándose el desafío, de manera global, tras su estupenda actuación, en Buenos Aires, donde quedó clasificado, en segundo término. Y el 17, que ustedes veían, Gabriel Reyes, que también, largó, la parte del descenso, de esta segunda batería, del desafío de los valientes. Las semias que les hacen, le hacen agarro, bueno, ahora este es Estilo, el que está en carrera, pero, vamos a buscar, el tiempo de Garro. Ahí está Estilo, terminando, terminó Estilo, vamos a ver, en cuál es el registro que quedó, ese que baja también, rapidísimo, como se dice en la sierra, como los bomberos, es Gabriel Reyes. Vamos, mueve las manos, curva a la izquierda, y ahora ya tenemos, el tiempo de Mario Estilo, que queda segundo. Exacto, a nueve centésimas, de Ernesto Soto, hizo dos, veintiséis, noventa y dos, para la bajada. Todos son más lentos ahora, aquí hay situación de piso, esto es evidente. Gabriel Reyes, número 17, se está jugando también el desafío, y su propia revancha, el año pasado, en el circuito del Pato, en la ciudad de Carlos Paz, en Villa Carlos Paz, estuvo a punto de ganarlo, se lo quitó prácticamente, sobre la expiración del desafío, Juan María Traverso, y la parte final, para Carlos Garro, importantísimo saber, el tiempo de Garro, porque si está entre los cuatro primeros, ya se adjudica el desafío de los valientes. Allí está el de Río Cuarto, finalizó, y esperamos, con mucha expectativa, el registro que estableció, y ahí tienen en pantalla, Omar de Giovanni. Garro terminó, decididamente, cuarto lugar, 2, 29, 01, a un segundo, 24, centésimas, de Ernesto Soto. Pero mirá lo que te digo, falta el tiempo de Reyes, si está terminando, por supuesto, falta el tiempo de Reyes, como uno de los máximos candidatos, también, que está bajando muy rápido, y que Garro, al quedar cuarto, está en la cuerda floja, porque si Reyes le gana la posición, Garro queda eliminado, y habrá que ver, entonces, qué pasa. Ese es Omar de Giovanni, el número 19. Hasta el momento, la clasificación, Ernesto Soto, Mario Estilo, Jorge Beschan, Carlos Garro, Gabriel Ray, es importantísimo también, para tener en cuenta, el registro de Gabriel, en la parte final, manteniendo, tratando de soportar, el auto, sobre el centro, de, este tramo de tierra, finalizó Gabriel. Ahora vamos a ver el tiempo. Ernesto Tito Besón, en el descenso, el ganador de Buenos Aires, el número 6, que ya se da por satisfecho, con lo mucho que ha hecho, en el primer tramo, quedando entre los 10 más rápidos. Soto, Estilo, Beshan, Garro, Janre, Rayes queda quinto, 2, 28, 15, su tiempo, a un segundo, 72, centésimas, de Ernesto Soto, queda quinto, y queda fuera. Y queda fuera Gabriel, otra de las sorpresas, entonces, mientras vemos a Guillermo Romero, el número 3, otra de las sorpresas, entonces, Gabriel Rayes, ya está eliminado, más allá de los registros, que hagan Romero, De Giovanni, Besone y Maldonado, hasta ahora, Soto, estilo, Bescha, Migarro, los cuatro, que están pasando, a la parte semifinal, del desafío de los valientes. Omar De Giovanni, en la parte final, la última curva, también se juega, la eliminación, o la clasificación, para la parte final. Guillermo Romero, observan, no toma la huella, se abre un poquito, porque en un retome de esas características, esa huella le puede hacer trabar el volante, y perder mucho tiempo. Se abren un poquito. Mientras son zonas más rectas, ahí sí tratan de tomar la huella. El tiempo de De Giovanni, es 2.29.66, y queda colocado séptimo, Norberto de Anré, su tiempo es 2.28.08, queda colocado sexto. Ninguno de ellos, hace modificar, por supuesto, con su tarea, los cuatro primeros clasificados, que son firmes, Ernesto Soto, Mario Estilo, Jorge Bellam, y Carlos Alberto Garro, hasta ahora, ganador del desafío de los valientes. Y fíjate vos, qué impresionante lo de Soto, había quedado quinto allá, y en el descenso, le ganó las cuatro colocaciones, quedó primero, falta todavía la clasificación de Romero, de Besone y de Maldonado, está terminando Tito Besone, se fue un poquito, y ese es el número dos, el último en largar desde el observatorio, Guillermo Yoyo, de 9 de julio, Maldonado. El tiempo de Besone, 2.29.56, a 6 segundos, 94 centésimas de Soto, clasificado octavo, en esta parte de la carrera, es decir, en la segunda etapa. Terminando, Guillermo Maldonado, entonces, y Guillermo Romero, ese es Maldonado, Soto Estilo, Besham, Garro, Rayes, Guillermo de Giovanni, y Besone, de los ocho que terminaron, esa es la clasificación, cuando ya está finalizando, entonces, Guillermo Romero, el número tres. Aguardamos el tiempo de Romero, para pedir, entonces, una pausa, para establecer, entonces, el cronograma, de los cuatro que quedan, en la parte semifinal. Terminó Guillermo Romero, aguardamos el registro, les recordamos, Ernesto Mario Soto, ganador de esta segunda parte, Mario Estilo, segundo a nueve centésimos, tercero Jorge Besham, a treinta y ocho, cuarto Carlos Garro, a uno veinticuatro, y después, Gabriel Rayes, quinto, a uno setenta y dos, Guillermo Romero, sexto, a dos cincuenta y tres, Roberto Jean Ré séptimo, a tres cincuenta y cuatro, Omar de Giovanni, octavo, a cinco veintidós, Ernesto Besone, noveno, a seis noventa y cuatro, es ganador del desafío, los valientes, Carlos Alberto Garro, porque sencillamente, sumó diecinueve puntos, el domingo pasado, sumó diecisiete puntos, hoy suma treinta y seis, hasta el momento, ¿verdad? Sí, hasta el momento, sabemos que suma, más de dieciséis puntos, porque está entre los cuatro punteros, con lo cual, ya no hay nadie, que se le pueda acercar, termina Guillermo Yoyo Maldonado, entonces, el último de esta segunda serie, de esta forma, el hombre de Río Cuarto, el pájaro, que hoy sí está volando como nunca, en el descenso, tratando de llevarse el desafío de los valientes, también en la etapa de Córdoba, ya es de él el desafío, teniendo en cuenta la clasificación que tuvo en Buenos Aires, retome, segunda velocidad, doblando, prolijo, observen ustedes el movimiento de las muñecas, el movimiento del volante, hacia la izquierda, una pequeña recta curva, a la izquierda ahora, rapidísimo, Carlos Alberto Garro, está guardando su turno, Jorge Vecham, el toque del freno, antes de ingresar a la curva, eso es uno de los lugares, donde Besone decía recién, no alcanzan todas las manos que uno tenga, para poder llevar el auto, Jorge Vecham, jugándose ahora, tratando de descontarle los dos segundos, 32 centésimos, que le arrebató, que le ganó, que le descontó, Carlos Garro, en la parte de la trepada, donde indudablemente, el Río Cuartense, estableció un tiempo realmente formidable, dos minutos, 32 segundos, 26 centésimos, marcando una preeminencia, sobre Jorge Vecham, en el tramo, de la ida, en lo que es la subida, curva, en segunda velocidad, para Jorge Vecham, impresiona, realmente impresiona, con estos autos, prácticamente estándar, lo fuerte que andan, tanto Garro, como Vecham, como todos los que tuvieron hoy aquí, la oportunidad de participar, en esta edición, del desafío de los valientes, el toque de los frenos, al igual que Garro, antes de entrar en la curva, la marcha, que corresponde, curva a la derecha, acelerando, otra vez el freno, otra curva a la derecha, y ahí está, Carlos Garro, ya en la parte final, atención, porque le restan, muy pocos metros, va a terminar el ganador, del desafío de los valientes, está dirimiendo, la posibilidad de ganar, también la etapa de Córdoba, allí viene, el pájaro de Río Cuarto, terminó, terminó el ganador, del desafío de los valientes, Carlos Alberto Garro, esperamos el tiempo de Garro, mientras Jorge Becham, sigue tratando de descontar, los dos segundos, 32, que le va a resultar, muy, pero muy, pero muy difícil, poder lograrlo, allí está acercándose, muy cerca, de nuestra cabina de transmisión, el ruido de fondo, que ustedes escuchan, es el del Río Cuartense, que se va a llevar, prácticamente todo, porque ya tenemos el tiempo, 2.23.74, es decir, 2 minutos, 23 segundos, 74 centésimas, 4.56, es el acumulado, hace el mejor tiempo de todos, hasta ahora en la tarde, 87 kilómetros, 57 metros de promedio, una maravilla, vamos a ver ahora, con el tiempo de Bella, porque bajó muy rápido, pero lo de Garro, en este caso, culmina como realmente, había hecho toda su tarea hoy, es decir, de manera brillante, bajando todo su tiempo. Impecable entonces, Carlos Garro, Jorge Bécham, en la zona del frenaje, tratando de ganar el desafío, en Córdoba, allí está con el aplauso del público, terminó el desafío, y ahora tendremos el tiempo de Bécham, para saber, si ganó, quedó segundo en esta etapa, Carlos Garro, 2.23.74, en la etapa de Córdoba, en la etapa de las sierras, y atención, Jorge Bécham, 2.23.53, le ganó la bajada, pero en la suma, Carlos Alberto Garro, el ganador del desafío de los valientes, y el ganador de la etapa de Córdoba, brillante, impecable, el Pájaro Garro, ganó en Córdoba, y ganó, el desafío de los valientes. Clasificación final, suma de puntos, primero, Carlos Garro, 39 puntos, segundo, Ernesto Bessone, 32 puntos, tercero, Mario Stilo, 31 puntos, cuarto, Jorge Bécham, 30 puntos, quinto, Gabriel Rayes, 28 puntos, sexto, Guillermo Maldonado, 28 puntos,